3.598 personas visitaron la exposición antológica de Antón Pulido... ...que pudimos disfrutarlo sobre ensanos en las últimas semanas. Constó de 34 obras datadas entre los años 1970 y 2013... ...constituyendo por tanto un excelente testimonio de la evolución del artista. De este modo se realizó un cuidado recorrido por los comienzos figurativos... ...y expresionistas de su primera etapa... ...que fueron dejando paso a medida que transcurrían los años... ...a una extracción que acabó por impregnar la completa producción de Pulido. El área educativa de la Fundación desarrolló para esta exposición... ...un completo programa didáctico... ...enfocado para atender las necesidades del público. Así pues se diseñaron propuestas educativas pensadas para escolares... ...desde infantil hasta ciclos formativos o universitarios. Un total de 749 personas tomaron parte en este programa didáctico... ...diseñado con motivo de la muestra.